Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de GTA V Como vemos seguimos con Trevor haciendo misiones secundarias Y hoy vamos a hacer una, entonces vamos a hacerla ¿Qué? ¡Pasport, chau, mamá! No entiendo ¿Qué es eso? ¡Pasport, show! ¡Pasport, show! ¡Amerika es la luna de las oportunidades! ¡Amerika es la luna de las oportunidades! ¡Amerika es la luna de las oportunidades! ¿Qué?! Muy bien, Joseph, realmente bien. Nosotros vamos a hacer un proteger de las naciones de nuestra nación de los desigualdientes de Uyghur. Sorry, citizen, solo un ejercicio de entrenamiento. Ah, ok. Bueno, estoy muy contento, que los patriotes están aquí defendiendo este buen desigualdiente americano... ¡Sand! Bueno, gracias. Cuando podrías estar en la ciudad, f***ing algunas chicas y destruyendo la lluvia. ¡Hey! Hay un verdadero problema aquí. ¡Es un desastre! Y por eso nos formamos un proteger de las naciones civiles. Espera, 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 espera! Un meter patriota está pasando. ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale, dos de ustedes! ¡Nos tenemos un desigualdientes en esas naciones! ¡Vale! 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 Ahorita pues vamos a hacer la misión para detener a los ilegales. ¡A ver si no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya pasa! ¿Tienes amigos? Pues a ver A ver qué pasa con esta emoción Otro borracho como Trevor No, no hubo nada amigos Están escapando ¿Qué les hicieron los mariachis? ¿Qué tienen contra los mexicanos? A ver, que nos digan ¿Qué tienen contra los mexicanos? Y más contra los mariachis No, no entiendo ¿Por qué hacen eso? No, no entiendo Si no, no entiendo No le darme desesperarles Tienes los que ha rompido la ley Very nice Trevor Respecuente, pero firme ¿Tratado de electrocutar a este cuate? Ah, no se puede A ver a este Ah, este creo que no se va a poder ¡Vamos ahora! Algunos de nosotros tenemos que trabajar por un día No quiero que se desvanezca en tu parada No me voy a llevarme en el vehículo Si no, no les dejen a quedarse ¿Está bien esta pistola? ¿Cómo se tuercen? ¿Por qué no le puedo dar a él? ¿Por qué? Bueno, admiro el entusiasmo Pero creo que tienes el mensaje ahora ¡Vamos amigo, vamos! ¡Sube a la patrulla! ¡Estás arrestado! ¡Ah, ya no pude! Bueno, gracias por la ayuda, ciudadano De nada amigos, de nada Todo sea por la patria Ah, pues vamos a llevarnos Ah, qué chido El coche mariachi Pues nada amigos, esto fue todo Como vimos, atrapamos a unos Disque ilegales Que la verdad, pues no estaban haciendo nada ilegal Nomás que tomando Entonces pues Nada, solamente nos electrocutamos Y veamos cómo se torcían Entonces amigos, sin más que decir ¡Ah, qué chido! Ahí tienen sus guitarras Y... ¡Ah, ahí está la bandera de México! Eso es todo, ¡Viva México! Entonces amigos, sin más que decir Eso es todo, espero les haya gustado Suscríbanse, den like Compartan, ya saben que si siguen haciéndolo Pues podremos seguir subiendo videos Entonces amigos, sin más que decir Nos vemos en la próxima ¡Bye!